Florencio e Iván son los agueros centrales. Collante tirado por izquierda. Aunque a mí me gusta más Mati como central. ¿Y quién va a ser lateral por izquierda? ¿Cabrera? Espera un ratito. Juan Espino es lateral derecho. Pero espera un ratito. ¿Josés Cabrera va a ser lateral izquierdo? Porque después lo tenemos a Brian Ferreira, Heriberto Rojas, Mario Torales, Roberto David Ferreira y Johnny Trinidad. Cuidamos, ratito. Bueno, están los equipos dentro del campo de juego. Preguntarle un poquito ahí a Hugo Martín quién va a ser el lateral izquierdo de la selección luqueña. O al profe, a alguno de los profes. No creo que sea José Cabrera, el lateral por izquierda. ¿Quién puede ser acá un lateral por izquierda? ¿Cómo ser el lateral por izquierda? Lateral izquierdo, Mati Collante, camiseta número 5. No acaba de mencionar don Hugo Martín Pérez. Ah, ahí está. Pero esperaba un ratito. Ah, correcto. Florencio con Iván Escobar. Ah, y Mati por izquierda. Correcto. Ahí está. Ahí me saqué la duda. Muy bien. Están los capitanes para el sorteo correspondiente. La selección luqueña a punto de debutar en categoría mayores. El campeonato nacional de Interligas. Sastrería, dos hermanos. Celular, 0971-153-512. Lomitería, Tío René. Contactanos al 0984-839-402. Lubrifiltro, centro de lubricación. Celular, 0987-227-400. Embutidos, Don Flore. Contactanos al 0981-954-752. Ver Informática, tu centro tecnológico. Contactanos al 0111-721-448. La Pacho, Casi Juan de Mena. Tercer barrio, La Encarnación. Horario de atención de 14 a 18 horas. Lunes a sábados. Y sábado de 8 a 18 horas. Parrilla Davires, Almuerzos, Minutas, Bebidas. Humaitá, Casi, Cerro Corá. Celé, teléfono 0981-821-239. Fono más, minicarga, giros, venta de celulares, accesorios. Cel, 0961-705-753. Están los nuestros, están los integrantes de la selección luqueña. Vamos, muchachos, a defender con honra estos colores de la selección luqueña. Los colores de la liga luqueña de fútbol. Aquí están los elegidos por el profesor Luis Fernando Escobar, profe. Están los 11 de la selección luqueña de fútbol. Esperado momento por todos, por el público y por los mismos jugadores. Hoy empieza una nueva historia por los 100 años de la liga luqueña de fútbol. Luqueño entrará a buscar la victoria para empezar con el pie derecho. Para que esta Interligas sea, Aurea Azul sea de la liga luqueña de fútbol, Tano. Vamos, vamos a ver la pelota, el cuadro, Aregueño. Está el árbitro del compromiso, Eduardo Tawada. Estamos en vivo en directo con Ciudad Deportiva Radio y TV. Todo ok, todo listo, Carlos. Está todo listo ahí abajo. Todo listo para arrancar el compromiso, Tano. Autoriza Eduardo Tawada en marcha el partido en mayores, Luqueña Aregueña. Relata para la ciudad, el país y el mundo entero, Jorge Tano Barreto. Aquí está la pelota en terreno del cuadro, Aregueño. Se moviliza y tocando por derecha Navarro. Navarro y la salida de Areguá. Golpe de cabeza de Cabrera. La mandó por un costado Cabrera. Lateral corresponde para la visita. Don Lugo Fatsput, calle Santa Cirila, pegado al Club Unión Agricola. Pauli Jeans, todo mundo en novedades. Valderrama, casi Cerro Corá. Maniobrando Muñoz en la salida. Entregó la pelota para Prieto. La maneja Prieto. Ahora Navarro. Navarro por derecha entregando para Muñoz. Muñoz de vuelta con Navarro. Intenta Navarro, muy largo el envío. Lateral corresponde para Luque. Sponsor oficial de la Liga Luqueña de Fútbol. Carpintería San José. Arapona. La pelota para el Johnny. El Johnny que nos pudo. Sí, escucho. Adelante. Para que me quiten la duda no pasa. Si me voy allí como comercial o me quedo acá en plata. Bueno, correcto. Gracias, muy amable. Seguimos, Silvi. Credit Valley de Valentín Domínguez. Sponsor oficial de la Liga Luqueña de Fútbol. Ana Paz Boutique. Apoya la transmisión de Ciudad Deportiva. Reiteramos que ganó la selección Luqueña categoría sub-15 por 3 a 2. En un partido realmente infartante los minutos finales. Ya en tiempo de descuento llegó el gol de cabeza de Maximiliano Cafú Ayala. Por ese gol ganó Luqueña categoría sub-15 por 3 a 2. La caveada eventos. Próximamente con un salón para 600 personas. Metalúrgica Castro de Isabelino Castro. Veraca Muebles. Lo mejor en muebles para el hogar. Junior Duarte. Candidato a la vicepresidencia de 29 de junio. Gracias, muy amable. Va a corresponder lateral para el conjunto luqueño. El encargado, Matius Collante. Bueno, que lanza como un tiro libre con los pies. Cada saque lateral. Allí ya subió por izquierda. Collante con el servicio. Arriba. Nadie. Y el arquero que la suelta. Nadie estuvo allí pescando, profe. Un lateral muy bueno de Matius Collante. Casi un centro medido a la cabeza. Pero no pudimos aprovechar tanto. Los patrocinantes de la Agencia Deportiva. Eléctroca apoya la transmisión de Ciudad Deportiva Radio y TV de Isabelino Castro. Arcoiris, empresa alimenticia número uno del país. Agua Santa Isabel te hace bien. Aquí está tocando Luqueña en su terreno. Florencio Galeano abre el juego con Collante. Collante que profundiza. Largo le envió el Johnny con golpe de cabeza. Intenta roja, roja que no pudo. Va recuperando Cabrera. Cabrera con Ferreira. Ferreira para Matius. Va Collante. Collante por izquierda. Pone el físico Collante. Muy marcado. Se fue Collante. La recibió el Johnny. Giró el Johnny. Estaba bien. Estaba bien la idea. Pero le salió muy largo el pase, profe. Dale. Seguimos con los patrocinantes. Ver Informática, tu centro tecnológico. Contáctanos al 0961-721-448. La Pachocas y Juan de Mena. Tercer Barrio, La Encarnación. Horario de atención lunes a sábado. De 14 a 18 horas. Y sábados de 8 a 18. La pelota es de Brian Ferreira. Brian, 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 Brian. Va Brian. Falta. Falta en perjuicio de Brian. Quedó sentido Brian Ferreira. Que ingresaba como una locomotora por el sector derecho. Será tiro libre. Corresponde para Luque. Parrilla Davires, almuerzos, minutas y bebidas. Humaitá, Casi, Cerro Corá. Contáctanos al 0981-821-239. Bueno, se encontraron los Ferreira. Creo que van a ser una buena sociedad ahí, Brian, con Robert David. Una muy buena jugada. Empezando con los pies de roja. Y la recesión ahí entre Brian y el mágico. Espectacular la jugada. Debemos aprovechar una pelota parada. Se viene el primero, Tano. Ojalá, ojalá Dios te oiga. Javier Domínguez. Ferreira le va a pegar. Robert David Ferreira le pega. Tiro libre. Peligrosísimo para Luqueña. Trece en la barrera. Luqueña quiere el primero. Le pega Robert David Ferreira. Al centro, al segundo. Palo, golpe de cabeza. Ganó por arriba Florencio Galeano. Erró el arco que cerca. Luqueña al primero, profe. Pensábamos que ya era el primero de Luqueño. Gran cabezazo de Florencio. Y la pelota por poco va afuera. Luqueña, muy cerca. Luqueña, del tanto apertura. El partido sigue 0-0. Farmacias Energy. Más calidad a tu vida. El cacique, mayorista, minorista. Si te conviene. Aquí está la salida del conjunto aregüeño. La maneja José Martínez, capitán de cuadro del equipo visitante. La saca 18 para Alfonso. Abra el juego Alfonso por derecha. Mario Brando por allí con la 15. Ricardo Pietro. Abra el juego y va Navarro. Le cometieron falta al número 2. Muñoz. Tiro libre corresponde para Aregüeña. B.C.F. Sport. Tío Luque, pasión por el buen sabor. J.F. Shopping. Deporte, el gigante de Sudamérica. B.C.F. Moda y Sport. Sponsor oficial de la Liga Luqueña de Fútbol. Saludos para la señorita Celeste, para don Víctor Ramírez, para toda la familia de B.C.F. Moda y Sport. Aquí está Florencio Galeano. Está Florencio campeón con el 25 de noviembre. Se equivocó Florencio. Avanza Aregüeña con peligro. La marca de Cabrera. Corrige el error de Florencio Cabrera. Tenta Brian Ferreira. Tenta Pica Brian. La marca por allí del jugador con casaca 17. Junior Palma. La pelota que sale vuelta por un costado. Corresponde para Luqueña. Lominitos, el verdadero sabor de Lomito. Hotel San Justo. Orgullosos de ser el primer hotel en el centro de Luque. Va saliendo Alfonso. El balón por derecha. Se muestra por allí Muñoz. Va saliendo Muñoz. Bajó a recibir unos metros. El jugador con camiseta es 16. Cristian Vera. El balón que va por un costado. Corresponde lateral para el conjunto de Ario Azul. NASA Golondrina. Desde 1974. El placer de viajar. Comercial Virgen del Rosario. Patrona de la economía luqueña. Voy hasta el móvil de Carlos Ferreira. A ver cómo se vive. Ahí en la parte baja. En la banca. ¿Qué dicen los técnicos, Carlos? Te puedo asegurar que se vive con mucho entusiasmo. Del arranque el compromiso. Tanto de por momento podemos observar. La banca de la selección luqueña. El señor Luis Fernando Escobar. Sentado. Observando muy atentamente el desarrollo del compromiso. En cuanto a la banca de la selección. Alegüeña de fútbol. El señor Carlos Váez. También sentado. Observando atentamente el desarrollo del compromiso. De por momento. De con mucho entusiasmo. Pero con mucha tranquilidad a la misma vez. Va saliendo Grunze. Fernando Grunze. Va el pelotazo largo. Presionando Brian Ferreira. Estira Robert David. La marca de Muñoz. Saliendo Alegüeña. Muñoz por bajo. Intenta ver. A ver a qué no pudo. La marca fue de Collate. Sacó por un costado. Lateral corresponde para Alegüeña. Agua Mineral. Santa Isabel. Te hace bien. Arco Iris. Empresa alimenticia. Número uno del país. Electro K. El balón va. Para Ferreira. Corre. Pica. Le metieron en el codo. Sí. Fue falta, señor. Nada que discutir. Iba a ser amonestado. Abrió mucho el codo el 7. El 7. Alfonso Hernán Alfonso. Iba a ser amonestado. No será amonestado por una jugada peligrosa contra el compañero. Y bien cobrado por el árbitro. Bien cobrado por el árbitro. Es Luqueño el que está más incisivo. El que tiene la idea de fútbol. Entonces tenemos que aprovechar estos minutos iniciales. Lo dijo el profe Javi Domínguez. Rojas para el tiro libre. Está lindo la inventaria de la selección Luqueña. ¿Usted qué opina, muchacho? Muy lindo. ¿Qué opinan? Está luciendo esa luz. Espectacular esta. Sí. Lindo. Los colores aureazules. Hoy día se usa mucho la media cortada de esta roja. Para nada que yo voy a la media de estos sacheguitos. Ahora ya viene todo cortado. Ahora ya viene todo cortado. Es la moda. La moda. Está el jugador que también se depila. ¿Usted se depiló alguna vez? ¿Eh? Bueno. Las mujeres no se depilan. Usted sabe, ¿no? Muy bien. Va a corresponderse la idea para Aregüeña. Por ahora el partido está 0 a 0. Apoyan la transmisión de Ciudad Deportiva Radio y TV. Pablo Servín, presidente de la Liga Luqueña de Fútbol. Enrique Benítez, Gustavo Tave Zanabria, Cristian Gil, David Fleitas, Germán Melgarejo. Apoyan esta transmisión. Señoras y señores. El partido está 0 a 0. Ciudad Deportiva Radio y TV. Acompañando a la Liga Luqueña de Fútbol. Grunce, representante del 18 de enero. Iván Escobar, representando a la Unión Agrícola. Matius Collante, el teniente Herrero Bueno. Florencio Galeano, el 25 de noviembre. José Cabrera, la Unión Agrícola. Brian Ferreira, el general caballero. Heriberto Rojas, al 18 de enero. Mario Torales, al esportivo Julio Correa. ¡El remate! Solo Mario Torales. Qué cerca, Luqueña, el primero, profe. Encontramos una pelota dividida que no supimos aprovechar. Se venía el primero de Luqueño. Lo dijo el profe Javi Domínguez. Va a colocar esa pelota Sergio Bobadilla. Abraza Lidia, corresponde para el conjunto visitante. Don Lugo, Fast Food, calle Santa Cirila. Pegado al club Unión Agrícola. Pauli Jins, todo mundo en novedades. Robó esa pelota, Brian Ferreira. Va a Luqueña, al centro. Ferreira que no llega. Tampoco pudo el Johnny Trinidad. Pero qué buena pelota. Metió Brian Ferreira. Una pelota que robó en la salida. Cerca Luqueña del tanto apertura, profe. Sin mucha duda en el fondo de Aregüeña. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar estos momentos. Donde no se están pudiendo conectar los laterales con los centrales. Entonces Luqueño está como para el primero, Tano. Dale, Silví. La caveada Ventos. Próximamente con un salón para 600 personas. Metalúrgica Castro de Isabelino Castro. Veracamuebles. Lo mejor en muebles. Señoras y señores. El partido por ahora. Continúa con el marcador de 0 a 0. Sin vivirse la mansión del gol. En categoría sub-15. Repito, ganó Luqueña 3 a 2. Farmacias Energy. Más calidad a tu vida. El cacique mayorista-minorista. Si te conviene. BCF Moda y Sport. Sponsor oficial de la Liga Luqueña de Fútbol. Tío Luque, pasión por el buen sabor. JF Shopping. El gigante de Sudamérica. Bueno, correcto. Oye, ¿cuál te dice? A ver, ¿sabes? Muy bien. Pitti Rodríguez en la puesta al aire. La pelota por abajo. Va saliendo Juan Espínola. Juan Espínola a cargar. Rebota en el hombre aregueño. La recoge de vuelta por allí con la once. José Correa. La recupera Espínola. Va saliendo Espínola de sur. Al envío largo. Buscando campo rival. Golpe de cabeza de Alfonso. Lateral. Corresponde para Luqueña la salida. Lominitos. El verdadero sabor del lomito. Hotel San Justo. Orgulloso de ser el primer hotel en el centro de Luque. Nasa Golondrina. Desde 1974. El placer de viajar. Señoras y señores. Por ahora el resultado está 0 a 0. Ospina. Comenta. ¿Qué pasa en el trámite del partido? El profe Javi Domínguez. Y un partido meramente táctico. Meramente táctico. No estamos encontrando una jugada clara de gol. Como usted, que hay muchas dudas en el fondo de Aregueña. Luqueña tiene que aprovechar estos momentos para llegar al gol. El balón por izquierda. La maneja el conjunto. Visitante muy largo el envío. Sin precisión. Ya no llegó Julián Coronel. Va a corresponder salida para el conjunto luqueño. Nasa Golondrina. Desde 1974. El placer de viajar. Comercial Virgen del Rosario. Patrona de la economía luqueña. Agua Mineral. Santa Isabel. Te hace bien. Arco Iris. Empresa alimenticia. Número uno del país. BCF. Moda y Sport. Sponsor oficial de la liga luqueña de fútbol. Parrilla Davires. Humaitá Casicierro Corá. Contactanos al 0981-821-239. El balón por el medio. La maneja el Johnny. Tenta Ferreira. Ferreira que no pudo. Lateral corresponde para Aregüeña. Bueno. Hasta aquí lo más claro fue aquel remate de Mario Torales. Y aquel cruce que envió Brian Ferreira para el luqueña. Esas dos jugadas que tuvimos de pelota para el gol. Pero Brian muy luchador, peleador acá por la raya. Y estamos buscando el primero. Rojas ahora tocando con pulsante para Trinidad que tiene que definir. La pelota por derecha. Brian Ferreira. Ferreira que la baja. ¿Para quién? Para Pínola. Lateral corresponde para Luqueña. Un saludo para los muchachos en el lavadero de Don Lalí. Allí está Carlos Mesa y los muchachos. Espectacular el servicio en el lavadero Don Lalí. Allí al costado del Sport Primavera. Servicio profesional. Servicio garantizado. No te vas a arrepentir. Ahí el trabajo es realmente de primera. Ferreira el remate mordido. Ferreira Robert David. Alcanzó de vuelta esa pelota. Se insinúa mejor el conjunto luqueño por ahora, profe. Y estamos buscando el primero, Tano. Estamos buscando el primero por medio de Ferreira. Por medio de Brian. Incisivo adelante. Ya tiene que venir el primero, Tano. Sí. Amerita el primero. El conjunto luqueño. La bajó el Johnny para Brian con Ferreira. Brian por derecha. Va a cruzar. Cruzó el arquero. El arquero. Atento en esta. Está jugando bien luqueña, profe. Está jugando bien luqueña. Está cargando. Estamos llegando. Y es hora del gol. Los comentarios del depredador Javier Domínguez. Está adelantado, sí. Adelantado. Bueno. ¡Eh, eh! ¿Qué pasa? ¡Eh, eh! Allá está el partido. Allá, muchachos. De la Sub-15 le miran acá a la locutora comercial, ¿eh? Allá el partido, chicos. Dale, Silvi. Don Lugo, Fast Food. Calle Santa Cirila. Pegada al Club Unión Agrícola. Pauli Jeans. Todo un mundo en novedades. Valderrama. Casi cerro cora. Señoras y señores, por ahora el partido está cero a cero. Estamos también al momento con Roque Alonso Limpio. Roque Alonso Limpio. En instante la comunicación con Max Eber. Arapona apoya la transmisión de Ciudad Deportiva. Anapaz Boutique. Credivale de Valentín Domínguez. ¿Cuánto de juego? 16 minutos. 16 minutos. Está el primero. Ahora sí, ahora sí. Ferreira. Golpe de cabeza del Johnny. Y el arquero. Bueno. Luqueña amerita. Luqueña amerita el tanto apertura, profe. El arquero le dijo no al Torito Trinidad. Estamos cargando por derecha e izquierda. A punto, a punto. Nos falta el gol. Credivale de Valentín Domínguez. Sponsor oficial de la Liga Luqueña de Fútbol. Veraca Muebles. Lo mejor en muebles para el hogar. Muy bien, correcto. Saludo para Eñaki, para Don Virgilio Escobar y la señora esposa. Están haciendo el control correspondiente del trabajo de Silvi. Bien arriba el envío. El Johnny que la pelea. Alfonso en la marca. Este es Navarro. Y Navarro dejó por derecha. Y la maneja el conjunto aregüeño. Pone la pausa por allí. A matar un poquito los tiempos. La maneja en la salida. Martínez. Este es Alfonso el 15. Es Prieto. Se equivoca Prieto. La pelota. Que sale por un costado. Hasta ahora no llegó Aregüeña, profe. No llegó Aregüeña. Ahora meramente de espectador Grunze. Y todo es Luque. Todo es Luqueña. Todo es Luqueña. Muy bien. Va el envío largo. De Ferreira. La marca en el fondo. Va recuperando Brian Ferreira. Se amaca Ferreira. Incisivo Ferreira. Oh, repica. Ganó Ferreira. El puntín. ¿No era córner? No, dice el asistente. Va a corresponder salida. Para el conjunto aregüeño. Junior Duarte. Candidato a la vicepresidencia de 29 de junio. Sastería. Dos hermanos. Celular. 0971-153-512. Lomitería. Tío René. Contáctenos al 0984-839-402. Aquí está la salida del conjunto aregüeño. El balón por derecha. La recibe por allí. El equipo dirigido por Carlos Báez. ¿Qué dice el experimentado Carlos Báez? Está sentado justamente al lado nuestro. El señor Carlos Báez. Como ya acababa de mencionar. Histórico director técnico. La selección aregüeña. De por momento está solo. Solo en el sentido de que sin su asistente técnico. Observando atentamente el compromiso. El desarrollo del compromiso. ¿Por dónde anda Valentín Domínguez, Rolando González y compañía? El señor Rolando González se encuentra en la boletería. Y el señor Valentín Domínguez está en preferencia en el sector de invitados especiales. Bueno, correcto. Hay que tomarlo a Valentín Domínguez en el entretiempo. A ver, Carlitos, en el entretiempo. Muy bien. Hubo falta. Va a corresponder tiro libre en su terreno para el conjunto aregüeño. Ver Informática, tu centro tecnológico. Contactanos al 0961-721-448. La Pacho, Casi, Juan de Mena. Tercer barrio, La Encarnación. Hubo falta, perjuicio de Juan Espínola. El otro Juan Espínola, ¿dónde está? ¿No está en la banca? Juan Espínola no está en la banca, Tano. Bueno, él venía siendo también lateral izquierdo. Le ganó la posición, entonces, Matthew Colliante por experiencia. Por experiencia, ¿no? Y por experiencia y... Por... Creo que tiene más oficio Tano de... Entonces, el elegido fue esta vez el Matthew Colliante. Bueno, 18 minutos, primer tiempo. Gana limpia 1-0, ¿eh? Gana limpia 1-0. Mariano Rocalonzo, el informe de Max Eber. Lavadero Don Lali, eléctrica, apoya la transmisión de Ciudad Deportiva de Isabelino Castro. Florencio Galeano, el envío largo. La marca en el fondo con la 2, Muñoz. Martín Muñoz sacando para Aregüeña. Intenta la marca. El jugador Florencio Galeano, que salió unos metros para el medio sector. De Stopper. De Stopper avanzando el conjunto aregüeño ahora. Intenta maniobra por allí. Julián Coronel. Lo tiene a José Correa. La marca de Rojas. Intenta, busca la falta. Atacando Aregüeña. Viene el centro. Cuidado, solo. Solo, solo de esta se salvó Luqueña, ¿eh? La más clara de Aregüeña en lo que va el partido. Primera llegada clara de Aregüeña. Nos salvamos del primero, Tano. Solo, solo. El jugador con la casaca número 9 es Julián Coronel. Lo dejaron solo a Julián Coronel, Carlos. Lo dejaron solo a Julián Coronel, camiseta número 9 de la selección de Aregüeña de fútbol. Y es uno de los futbolistas que no puede descuidarlo, que no puede dejarlo en un espacio libre porque la primera se la marca. Así que en ese sentido deberíamos como de tener un poco más de precaución o cuidado, por llamarlo de esta forma, para la selección de Aregüeña de fútbol. Apoyan la transmisión de Ciudad Deportiva Radio y TV. Pablo Servín, presidente de la Liga Luqueña de fútbol. Rojas. Heriberto. Heriberto, Brian. Brian, Brian. No, 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 no. Buena la idea, pero muy largo el envío de Brian Ferreira. Corresponde salida para Aregüeña. Germán Melgarejo, apoya la transmisión de Ciudad Deportiva Radio y TV. Junior Duarte, candidato a la vicepresidencia de 29 de junio. Veracamuebles, lo mejor en muebles. Credivale de Valentín Domínguez, sponsor oficial de la Liga Luqueña de fútbol. Pauli Gims, todo mundo en novedades. Valderrama, casi cerró Corá. Avanza el conjunto luqueño roja. Gira y pegale, gira y pegale, 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 pegale el arquero. Profe. Una jugada de gol que no pudimos aprovechar. El arquero muy espigado también y no pudimos, talo. Correcto. Aquí avanza de vuelta Robert David Ferreira por bajo el pase. La marca de Navarro. ¿Dónde juega el número 10, profe? Fíjate vos dónde juega. O es un número 10 mentiroso. El número 10 juega delante de la línea de cuatro. Y está jugando más como volante central. Como volante central y haciendo de cortina ahí con los delanteros. Es lo que estamos viendo de cómo se para Aregüeña ahí atrás. Señoras y señores, por ahora. Y solamente por ahora el partido continúa cero a cero. Rojas. El arquero atento. Bueno, coincidentemente ambos arqueros juegan con la indumentaria de color rojo. La camiseta roja. Media blanca para Fernando Grunce y media negra para Sergio Boadilla. La diferencia. La diferencia. Sí, señor. Aquí va a corresponder salida para Aregüeña. Publicitar es vender. Anuncia el vacío deportivo. Gracias, muy amable. Muy amable. Bueno. Romy. Bueno. Hay que buscarle a Romy. La pelota por derecha. Atención. Aparece en ataque el conjunto aregüeño buscando Coronel. El centro. Con el sector izquierdo. La baja por allí. Correa. Correa. Aparece ahora Alfonso. Hernán Alfonso con la siete. Bailotea Alfonso. La marca de Juancito Espínola. El balón va por un costado. Va a ser lateral. Lateral corresponde para Aregüeña. JF Shopping. El gigante de Sudamérica. Lomilitos. El verdadero sabor del lomito. Con peligro. Cuidado. El 10 es bueno. Maneja muy bien. Los tiempos. Walter Navarro, profe. Walter Navarro muy incisivo. Como estaba un muy buen vasculador. Muy buen vasculador. Y está tocando los balones para los volantes. Y está llegando Aregüeña de a poco. ¿Cómo anda la escuela de fútbol? Y bien estamos. Guacamayos. Guacamayos. Aprovecho también de mandarles saludos a la gente de Guacamayos. Nos está escuchando. ¿Dónde trabaja Guacamayos en la escuela de fútbol? Con Navi 2. Plaza Mitati. ¿Incrisión a qué número? Incrisión al 0982-192-877. ¿Cuánto cuesta la inscripción? 20.000 guaraníes. 20.000 guaraníes. ¿Uniforme? El uniforme está a 160.000. Ya viene con el remédia de estrenamiento completo ya. Espectacular. Sí. ¿Participando en algunos torneos? Estamos en la Liga de las Estrellas. Y estamos en la SIE también con... En dos torneos estamos. Bueno, correcto. ¿Cómo quedó nuestro partido de mañana, Pity? ¿El que se lleva a jugar en cancha de primavera? Bueno, viene el centro largo. Tenta Aregüeña. Llegar hasta el pórtico defendido por el Brunce. Va a ser salida. Corresponde para el conjunto de la selección luqueña. Cuando desde la cabina del estadio Adrián Jara. Aquí tenemos una vista espectacular, profe. Allá vemos el local de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Vemos el imponente Hotel Borbón. Y, por supuesto, la Doble Avenida Autopista. La Fuerza Aérea, espectacular. La vista nada que envidiar en la capital del fútbol sudamericano, Luque. Muy bien, correcto. En el entretiempo voy a hablar con Ángel Ortiz, Angelito Ortiz. A ver para conocer un poco de novedades. Me cuentan que hay un quilombo total en la Liga Aregüeña. Moquete, pañame. Muy cuejeo. Hola, presidente. Sí, desastre. La Liga Aregüeña. Vamos a ver qué nos cuenta Ángelito Ortiz, nuestro amigo, en el entretiempo. Que es técnico del 13 de junio de KACUPEMI. Equipo que está en las semifinales. Perdió el partido de ida 2 a 0 ante Unión Paraguaya de los Walter Fretes y Christian y compañía. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo termina en la Liga Aregüeña el campeonato? Ojalá que se pueda pacificar y que respeten los reglamentos. Cada año el mismo problema. Tienen que respetar la homologación y que la Liga tampoco se preste para ninguno. Que quieran de repente forzar los reglamentos o como fueron contemplados los torneos en este caso. Avanza Aregüeña, viene el centro, cuidado. La marca de Iván Escobar, la pelota al córner. Bueno, se quedó un tanto la selección luqueña. Se quedó un tanto, entonces está aprovechando Aregüeña. Se quedó un tanto luqueña. No estamos encontrando la salida clara atrás. Entonces nos estamos complicando también en el medio. Y las pelotas por ende vuelven hacia nuestro arco. Lo dijo el profe Javier Martínez. Se vende al córner. Atención, Javier Domínguez lo dijo. Fernando Grunze, cuidado, se le fue la pelota. Ahora sí asegura Grunze, el portero luqueño. Habrá salida y corresponde para el conjunto de Aresul. Lomilitos, el verdadero sabor del lomito. Hotel San Justo, orgullosos de ser el primer hotel en el centro de Luque. Nasa Golondrina, desde 1974. El placer de viajar. Comercial Virgen del Rosario, patrona de la economía luqueña. Agua Mineral, Santa Isabel, te hace bien. Va saliendo Juan Espínola, pelotazo largo. Saltó solo Alfonso. Bueno, hay que ver por dónde pasa un poco este parate futbolístico de la selección luqueña que arrancó bien, profe. Y nos estamos haciendo, nos estamos terminando el balón, nos está llegando por el medio. Entonces jugamos a los pelotazos y nos perdemos entre los centrales. Lo dijo Javier Domínguez. Aquí va saliendo Aregüeña. Ciudad Deportiva Radio ITV Martínez. Va recubrando Ferreira para Luque. Este es Brian. Brian Ferreira. Robert David. Profundiza Robert David. Corre, pica Brian. Picó y se fue. Puede ser el centro. El arquero. El arquero salió a cortar oportunamente. El cruce de Brian Ferreira que llevaba mucho peligro, profe. Era para el primero, pero estaba el arquero también bien parado y va a sus manos directo, Tano. Estuvo cerca en esta el conjunto luqueño. Contame, novedad, por tu sector, ¿qué dice Luis Fernando Escobar? Luis Fernando Escobar sigue sentado, se va dando atentamente a desarrollo del compromiso Tano. Lo que sí tenemos de informaciones en los otros escenarios deportivos, con el informe, en los otros escenarios deportivos, digo bien, Limpeña ya derrota 2 a 0 al conjunto de Mariano Roque Alonso. Bueno, perfecto. Sí, es así. Estamos siguiendo también muy cerca. Bueno, es lo que decía. Acá la puja va a estar entre Luqueña, Limpeña, Limpeña, Luqueña, profe. Va a estar dura la puja. Ojalá sea así, ¿verdad? Ojalá sea así. Sí, más o menos como nosotros estamos avizorando. Ojalá que sea así. Porque los partidos hay que jugarlos. Aquí está Ruqueña en la salida. Presionando al Johnny. Va Navarro. Navarro el 10. Luego para Martínez. Aparece Alfonso. Este es Coronel. Perdió la pelota Coronel. Va recuperando Cabrera. Era Espínola. Dejando para Galeano. Ahora Cabrera. Va el envío largo de Cabrera. Ya cortó. Por izquierda. El Junior Palma. Aparece Robert David Ferreira. Tenta Robert David. La habilitación para el Johnny. Muy largo el pase. La pelota en poder del portero Bobadilla. Arcoiris. Empresa alimenticia. Número uno del país. Mucho frío, ¿eh? Apareció hoy un fresquete que... No sé si estaba previsto, ¿eh? El fresquete. Estaba previsto. Estaba previsto. Estaba previsto. Bueno. Creí que ya nos había dejado el fresquete. Volvió con todo hoy. ¿Qué tal? Alfonso. La marca de Alfonso a Alfonso. Este es Hernán Alfonso. Se metió por el medio. Limpia la pelota de Torales. No, la profe será. Le sacó unido bien, profe. Una falta de práctica. ¿Eh? Una falta de práctica. No, pero llegó a la pelota. Hubiera dejado de jugar. Hubiera dejado de jugar. Tarjeta amarilla para Mario Torales. Para mí, llegó limpiamente a la pelota en esta Mario Torales, Carlos. Lo que pensábamos todos realmente. Mario Torales es el primer jugador en la selección de fútbol en ver el acrílico medio amarillo. Por parte del árbitro principal, Eduardo Tawada. Bueno, correcto. Cuando arriba al sector de preferencia, Pedro Morán, Gustavo Ibarrola y la novia, Vanessa Riveros. Muy bien, ahí están los muchachos de Unión Agrícola. O que eran de Unión Agrícola. Hay que ver si ya no son, ¿verdad? Hay que ver dónde juegan el próximo año. Pedro Morán. Viene también Mercedita Núñez. Fanática el 29 de septiembre. Acompañando siempre al hijo Gustavo Ibarrola. Salida corresponde para Luqueña. Publicitar es vender. Anuncio en este espacio. Departamento de Producción 0994-600-577. Apoyan la transmisión de Ciudad Deportiva Radio y TV. Enrique Benítez. Enrique Benítez. Gustavo Tavesenabria. Cristian Gil. David Fleitas. Germán Melgarejo. Enrique Benítez. Bueno, correcto. Gracias, Silvi. El arquero. Bobadilla. Asegura esa pelota. Estamos en vivo por Ciudad Deportiva Radio y TV. En el campeonato... ¿Hoy hay partido por el torneo de clausura? Creo que sí tenemos que estar en un partido. Bueno, vamos a revisar un poquito ahí la coordinación. La coordinación correspondiente. Carlito, ¿hoy hay partido por el torneo de clausura? De la APF. Sí. Hay compromisos en la asociación para la guía de fútbol. Ya te confirmó los equipos que van a guardar. Novena fecha también. Bueno, Reiza, chequea un poquito. Y el próximo jueves juega la selección albirroja. Debuta como técnico Gustavo Alfaro. Vamos hasta Uruguay. Y luego el martes 10 ante Brasil. Guarda, ¿eh? Ante Brasil. Le viene muy bien a Paraguay la suspensión de varios jugadores de la selección uruguaya. Cinco jugadores, cinco interesantes. Eso no significa que vamos a tenerla fácil, ¿no? Claro que no. Pero hay posibilidades de que Paraguay aproveche la suspensión de varios jugadores de peso, de jerarquía. Pequeños a Uruguay. Uruguay es... No va a estar Araujo, el de Barcelona. No va a estar Darwin Núñez, el de jugador de Liverpool. Entre otros, ¿eh? Suspendidos. Cinco jugadores. Tras aquel partido de Copa América ante Colombia en semifinales. Muy bien. Empezó a reclamar Luis Fernando Escobar, ¿eh? Y estoy de acuerdo con él. Creo que el árbitro se está equivocando, Carlos. Por momento yo te venía diciendo que el árbitro, ¿qué dijo el árbitro? El profe Luis Fernando Escobar se lo veía tranquilamente, pero con el desarrollo, el compromiso, ya se venía molestando. El técnico Luis Fernando Escobar justamente en esta última ya no pudo contenerse en reclamar. Y bueno, Eduardo Taboada ya le mostró la tarjeta amarilleta, ¿no? Bueno, correcto. Luqueñas no aprovechó esos pasajes de los primeros minutos del partido para abrir el marcador, repito, del concepto. No aprovechamos tanto y ahora se enfrió el partido. Estamos meramente de trámite, sin llegar, sin mucho peligro al arco adversario, Tano. Muy bien, estamos atentos al tiempo de juego. ¿Cuánto marca el tiempo? En una presentación de Cavi Electricidad y el marcador en una presentación de Agua Mineral Santa Isabel. 35 minutos del primer tiempo. 35 minutos de juego. Ojalá que se venga el tanto apertura. Limpio le gana 2 a 0 a Mariano Roque Alonso. Aquí avanza Aregüeña con peligro. ¡Salvó! ¡Salvó Mario Torales! ¡Qué peligro! ¡Se durmió en la defensa de Luqueña, profe! Nos dimos un susto, Tano. Y Grunze hizo el último toque salvador para evitar el gol contra su arco, Tano. Bueno, me parece que hay que mover un poquito algunas piezas. Ajustar algunas piezas porque se quedó Luqueña y creció el fútbol de la selección aregüeña. Hoy juegan a las 4 y media de la tarde Libertad General Caballero Juan León Mallorquín. Y luego juegan... Ah, mirá, Guaraní Cerro, ¿eh? A las 19 horas, Guaraní Cerro, Porteño. Gracias, Pity. ¿Eh? El informe de Jack González. Le avanza Luqueña ahora. ¡Sí! ¡Afuera! ¡Ay, da! Brian Ferreira tenía el gol. ¡Qué lástima! O levantó el banderín. ¿Eh? Mirá que levantó el banderín la asistente. Muy bien. Pero qué cerca Brian Ferreira. No quiso ser en esta. Llegó Luqueña. Va a corresponder salida para Aregüeña. Sastrería, Dos Hermanos. Celular 0971-153-512. Lomitería, Tío René. Contactanos al 0984-839-402. Lubrifiltro, centro de lubricación. Celular 0987-227-400. Embutidos, Don Flores. Celular 0981-954-752. Ferreira que pica de vuelta por derecha. ¡Vamos, Brian Ferreira! ¡Vamos, Ñupo, 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 Ñupo! ¡Va a encarar, Ñupo! ¡Va a meter de zurda al Ñupo! La marca del jugador con casaca. Número 15, Ricardo Prieto. Ya va saliendo Aregüeña. Intenta el coronel. El coronel no pudo. Prieto tampoco no está. Va recogiendo a David Ferreira. Abre el juego por izquierda. La maneja de Arrelojas. Arrelojas, piso, campo, rival. El partido está 0-0. El campeonato nacional de Interligas. En vivo, en directo, por Ciudad Deportiva Radio y TV. Para el país, América del Mundo. Para la República de Luque. Un saludo a la gente de Itapuamí. Un saludo a la gente de Itanguá. Saludamos a la gente de Loma Merlo. A la gente de Isla Abogado. Saludos también a la gente de Iscuaduría. A la gente de Tres Mayos. Y a la gente de Costa Sosa. Vera Informática. Tu centro tecnológico. Contactanos al 0961721448. La Pachocas y Juan de Mena. Tercer barrio, La Encarnación. Me parece que ese medio sector no funciona entre José Cabrera y Mario Torales. Cuando avanza Aregüeña va al remate. La marca de Juan Espínola. Arriba Torales en la marca. Pone el físico Espínola. Cubre esa pelota. Protege. Se deja caer. Sigue, dice el árbitro. La presión fue de Cristian Vera. Mira, ahí está Escobar que sale. Rebota esa pelota en Alfonso. Va a ser salida para Luqueña. Parrillada Vires. Almuerzos, minutas y bebidas. Humaltacas y Cerro Corá. Cel 0981821239. Bueno, medio que se puso a tono de este clima que soportamos hoy el partido y el rendimiento de Luqueña. Está nublado. Un partido de trámite cancillo, frío. Y Luqueño va, sube pero no arriba. Perdemos los balones. No estamos golpeando arriba. No, nos golpeamos arriba y Aregüeña aprovecha los volantes por fuera y va entrando en nuestra área. Muy bien, ojalá que puedan encontrarse vuelta los muchachos. Este tiene cancha para rematar. Remató, se salvó Luqueña. Así hermano, hasta Javier Domíguez con esa panza va a rematar. Solo 5 metros le dan de distancia. Se salvó Luqueña. Insiste el conjunto frutillero. Va al remate mordido. Avisa, avisa y avisa Aregüeña, profe. No estamos saliendo a presionar la marca Tano. Entonces a merced le están chutando al arco los jugadores de Aregüeña Tano. Muy bien, correcto. Gracias al oyente muy amable. Señoras y señores, por ahora el partido está 0 a 0. Alfredo, ¿qué pasa Alfredo? Y no manejo ni a Alfredo los partidos de APF. ¿Qué te pasa? Yo no hago coordinación a Alfredito. ¿Dónde estás Alfredito? Humaitá, casi cerro Corá. Encontrás a Parrilla Davires. Almuerzos, minutos y bebidas. Lavadero Don Lali en Yaguareté. Corá de Carlos Mesa. Nueva administración. Bueno, perfecto. Me asustó eso, Yaguareté. Y después el Corá. Muy bien, saludos para Alfredo Amarilla, a Nadia Alfredo, para Atanasio, para Raúl Notario, para Sandino, para Francisco Tallinfrán, para Carlos Charly Galeano, para Pablino Leizamón. A ver, ¿para quién más los muchachos que están ahí en el grupo de la selección? Para Alcía Arzamendia, para Julio Villalba, para todos los excompañeros de la selección loqueña de mayores año 1993. Dale. Fono Más, minicarga, giros, ventas de celulares, accesorios, CELS, 0981-705-753. Bueno, arrancamos bien, me entusiasmé con este equipo, pero al igual que la SU-15, ahora entramos en un letargo futbolístico. Y como ya dije, Tano, no estamos encontrando una jugada clara, todo es choque, no está funcionando nuestro medio campo, no está produciendo la jugada para los... Para Trinidad, Roja también se quedó. Y entonces, el único que está peleando por lo... Por lo afuera es Brian. Brian, pero tampoco está claro en la definición, en la terminación de la jugada. Bueno, a ver, Carlos, refrescame la memoria, dame la banca de suplente de vuelta a la selección loqueña. La selección loqueña está Lucas Alfonso, Cristian Castro, Milcia de Galeano, Oscar Rodríguez, Jorge Torres, Carlos Caballero, Diego Medina, Víctor Mesa y Brian Romero. Ah, correcto. Ahí está. Para el segundo tiempo, Brian Romero, Víctor Mesa y Medina, Diego Medina. Puede ser, ¿eh? Y el resto son laterales entre... Y Caballero, Caballero está... Ahí está Wally. Está Wally para desbordar. ¿Y cinco cambios tenemos? Cinco cambios, cinco cambios. Me parece que son cambios cantados para el segundo tiempo. Muy buena banca tiene Luqueña. Hombre por hombre. Sí, correcto. Aquí está Mario Torales. Cubre esa pelota. Para atrás el esférico para Florencio Galeano. Más para atrás para su portero, Fernando Grunze. Farmacias Energy. Más calidad a tu vida. El cacique. Mayorista, minorista. Si te conviene. BCF, Mora y Sport. Sponsor oficial de la Liga Luqueña de Fútbol. JF Shopping, el gigante de Sudamérica. Bueno. Bueno. Mónica Herrera dice, Tano, socorro esa defensa. ¿Por qué no le mete ya a Cristian Castro el de Tedis, eh? Cristian Castro. Piden por Cristian Castro. Ahora sí, Rojas, el arquero. Rojas, hermano. No pudiste colocar Rojas al poste más alejado del arquero. Qué chance, profe. Una jugada clarísima de gol para Luqueña. Creo que Rojas se apresuró un poquitito para definir. Podía un poquito más y era el primero de Luque de Luqueña. Un saludo para Ricardo Eltoni. Sí. Ricardo Eltoni, el peluquero número uno en la República de Luque. Sí. Sí. Después de... ¿Cómo el peluquero este tan famoso? El peluquero este famoso. El de pelo rulito. Yo... Yo soy. Yo sé. Sí, sí, sí. Después de yo sé, ya viene Ricky. Sí, ahí en el barrio Primavera está su local. Cuando avanza Aregüeña, la marca de Espínola, bueno, lastimosamente sufre cuando avanza el conjunto aregüeño con cada avance. Estamos sufriendo, profe. Estamos sufriendo porque hay mucha duda ahora en la defensa también entre Florencio y Iván. Entonces tenemos que... Por los costados también no estamos, claro, Tana. Bueno, correcto. Final del primer tiempo en Limpio. Gana Limpio por 2 a 0 a Mariano Roque Alonso. Estaba llamando, Carlos. Para comentar que el cuarto árbitro del compromiso ya tiene preparado la raqueta número uno, dando a indicar que un minuto más va a ser el que se va a jugar estos primeros 45 minutos, Tano. Bueno, en la banca, ¿quién más está con Luis Fernando Escobar, su cuerpo técnico? Está el señor Ángel, Ángel Oscar, ¿qué digo? Ángel Lúñez, el preparador físico Rato Fleita y también podemos ver a Antonio González, que es el kinesiólogo. De acá lo podemos ver. Antonio, ah, pensé que era el muñeco Antonio González. Este es su homónimo. Que tiene tu pase también. Pensé que era el que tenía el pase de Javier Domínguez. Bueno, correcto. Minutos finales del primer tiempo. Aquí está Ferreira, dale, Ferreira, 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 roja, roja, roja. Ahora sí, no pudo Florencio, pasó de largo Collante. Collante engancha, regalosa pelota, qué lástima. Era una buena perspectiva, señores. Va saliendo Aregüeña, se va lentamente el primer tiempo. Don Lugo Fast Put, calle Santa Cirila, pegado al Club Unión Agrícola. Pauli Jeans, todo mundo en novedades. Cuidado que Torales está amonestado. Aquí comete una falta, ¿eh? Una falta temeraria de Mario Torales que ya está amonestado, profe. Sí, le perdonó el árbitro porque... En frente mismo, en frente mismo está en una jugada. No, este legalmente le perdonó. Le perdonó, le perdonó a una jugada innecesaria. Porque tranquilamente era para otra amarilla. Claro que sí, como encima capitán. Bueno, se salvó de esta Mario Torales. Retírate ahí, hermano, ¿eh? Antes que se arrepienta el árbitro y te muestra otra amarilla. No tenemos bar, por suerte. ¿Eh? No, y por eso te digo. Va a corresponder salida para el conjunto aregüeño. Lomilitos, el verdadero sabor de Lomito. Hotel San Justo, orgullosos de ser el primer hotel en el centro de Luque. Nasa Golondrina, desde 1974. El placer de viajar. Comercial Virgen del Rosario, patrona de la economía luqueña. Agua Mineral, Santa Isabel, te hace bien. Arcoiris, empresa alimenticia, número uno del país. Electro K, de Ronaldo González. Apoya la transmisión de Ciudad Deportiva, Radio y TV. Muy bien. Se aguarda solamente el cierre de este primer tiempo. ¿Quién es el número 8 de Luqueña? Dice Alicia Martínez. El 8, ¿eh? ¿En qué categoría? El número, acá no tenemos 8. No, pero no, ¿eh? 8, 27, usa. No hay nadie con la número 8. Gran Deportivo Julio Correa, dice Juan Gabriel Pazmor. ¿De qué equipo es el arquero de Aregüeña? Pregunta. No, la verdad que no. Reconocemos de qué equipo es Sergio Boadilla. No sé si algún colega de Aregüeña nos podría decir. Vamos, Aregüeña, dice María Cáceres. Muy bien. Estamos en vivo en directo, señores. Campeonato Nacional de Interrigas. Arapona apoya la transmisión de Ciudad Deportiva, Radio y TV. Ana Paz Butik. Queréti Vale de Valentín Domínguez, sponsor oficial de la Liga Luqueña de Fútbol. Final del primer tiempo. Luqueña Aregüeña 0-0. A ver qué dice rapidito Iván Escobar. Tomalo Iván Escobar. ¿Qué le pareció este primer tiempo y qué se puede hacer en el segundo? Dale. Muy bien, vamos a acercarnos.